En ese momento ahí tú hablas con Él, sigue hablando con Él Sigue hablando con Él Él nos dio, Él nos dio, Él nos dio El privilegio de estar aquí Razón de vivir Me dices cuando ya no tenía Tú me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Tú me miraste Tú me miraste Con ojos de amor y ternura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Tomaste mi llanto Tomaste mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaros en realidad Me diste alegría Cuando antes solo había amalguna Tú me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso Que yo te amo Cristo Alguien le ama aquí Tomaste mi vida Y mi corazón Y una nueva criatura Yo soy Por eso Señor Yo te canto Y por eso Y por eso yo te alabaré Me diste alegría Me diste amor Y por eso yo te alabaré Señor Tú tomaste mi vida Y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo Y por eso yo te alabaré ¿Cuántos no nos ha dado Él a nosotros? Cuando nadie nos quiso ver Él nos vio Esta es la introducción que nosotros hacemos cada vez que nos toca ministrar Porque cada vez que nos paramos en un lugar por su misericordia Entendemos todo lo que Él hizo a nuestro favor De sacarnos de una familia disfuncional Destruida por abuso sexual Y cuando todo no había solución para nosotros Él dijo Si va a haber solución Para tu casa Para tus hijos Amén Amén